Este es el primer sencillo de mi más reciente material discográfico que se llama Yo. Es un juego de palabras de Yo y también de Yo. Aquí lo pueden comprar. Aquí está. Esto se llama Autocuidado. Arráncate, Ramón. Traigo una paloma muerta en mi corazón con el mensaje que no envié y que nunca se recibió. La abuela aconsejó, deja de buscar lo que no te busca a ti y empieza a odiar para ser feliz. Te odio, aunque no sea verdad, porque te amo. Pero no escuchas ya y tantas veces me has matado. Hasta hacerme inmortal con el dolor fue que aprendí a volar.